Shabbat Shalom a todos. Esta semana leemos la porción Shalach Lejah a Envía para Ti, haciendo plegarias o haciendo berrinches. Al leer la porción de esta semana Shalach Lejah, Envía para Ti, he descubierto cuáles engañosos son nuestras intenciones y cómo éstas pueden afectarnos de manera negativa, debido a que las intenciones pueden disercionar y confundir nuestras peticiones, por lo que debemos de ser sabios sobre qué pedimos, por qué o para qué pedimos, cómo pedimos y cuándo pedimos. Para ejemplificar lo anterior, el Rabi Yeshua responde a cierta petición de su talmidín descrita en el libro de Marcos y Mateo, increpándoles, No sabéis lo que pedís. Y esta declaración es muy profunda, está vigente hoy en día. Nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad llena de exigencias a los gobiernos, a las empresas, al prójimo, a las instituciones, a los padres, etc. En donde somos nublados por nuestros derechos, quedamos por sentados. Y hoy en día las peticiones que usualmente se escuchan son aquellas que son sacadas de su contexto bíblico, como, clama a mí y yo te responderé, sin añadirle, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las oraciones y peticiones se convierten entonces en exigencias. Esto hace preguntarme, ¿realmente nuestro Boreolam se debe a nosotros o nosotros nos debemos a él? Recuerdo haber estado en una iglesia en donde escuchaba al predicador decir, Demándele a Dios para que escuche su voz, es decir, la mía. Y realmente me pregunté en esa ocasión, ¿puedo demandar yo algo al Eterno? ¿No está fuera de tono esto? Parece ser que hemos convertido a nuestras plegarias a un listado de peticiones por los mis, mes, conmigo, para mí, por mí, etc. Y lo que es peor, pidiendo para satisfacer a nuestro interés personal, lo cual puede jugar en nuestra contra. En efecto, de esto se trata esta porción. Hashem nunca pidió que enviaran exploradores a la tierra que él ya había entregado al momento de este episodio que sería Israel. Esto lo leemos en varios versos en toda la Torah. Para ejemplificarlo es, como cuando se recibe un título de propiedad, pero aún no ha tomado posesión de dicha propiedad, el título ya nos hace a creadores. De hecho, es una promesa de propiedad. Y lo que hace falta es que hagamos nuestra parte, es decir, ir, firmar los documentos, aceptar dicha propiedad. Por lo tanto, podríamos decir que el envío de los exploradores fue un acto innecesario y una petición concedida, la cual no fue una buena idea, porque Dios ya había entregado el título de propiedad a su pueblo. Solo faltaba tomar posesión de ella. Hoy en día, ¿cuántas plegarias son contestadas por el Eterno favorablemente, las cuales no son necesariamente su voluntad y traen consecuencias desastrosas? Recuerdo amigos que habían pedido que Dios les concediera un coche. Lo obtienen y en el mismo coche mueren. Otros que pidieron negocios prósperos, pero que perdieron a sus familias. Otros que pidieron una esposa, según su parecer, y terminó en divorcio dicha relación. En fin, no salieron bien de todo lo concedido debido a que, como explica Jacob, pidieron para satisfacer sus propias pasiones. El problema de basar nuestras peticiones en las pasiones es que la pasión, según la APA, es un sentimiento o convicción intensa, impulsor o abrumador. La pasión a menudo se contrasta con la emoción en el sentido de que la pasión afecta a una persona reacia. También puede ser un intenso deseo sexual o un fuerte entusiasmo o devoción por una actividad, objeto, concepto o similar. Israel, según vemos, estaban apasionados con la idea de volver a Egipto, como leímos en la porción de la semana anterior, en donde deseaban retornar a Egipto por el deseo de comer carne y no comer maná. De hecho, el Salmo 106 explica los pasos que Israel cometió para degradarse. En el verso 21 vemos, Se olvidaron del Dios que los salvó. Verso 24, Menospreciaron esa bella tierra. No creyeron en la promesa de Dios. Verso 25, Refunfuñaron en sus tiendas de campaña y no obedecieron al Señor. Verso 28, Cometieron idolatría. Verso 29, Provocaron al Señor con sus malvadas acciones. Y luego leemos cómo decidieron mezclarse, contaminarse y emular las acciones de otros pueblos. Entonces, los frutos de haber hecho una solicitud a Moisés innecesaria fueron 40 años vagando en el desierto, con una generación muriendo en el desierto, como leemos en Devarín 1.22 y 1.34.35. Leemos que la petición fue, Enviemos antes algunos de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos de seguir y de las ciudades que podremos entrar. Y la consecuencia de dicha petición fue, Cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo este juramento, Ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados. Si leemos detenidamente, desde un inicio Israel vio una posibilidad de no entrar en la tierra cuando dice que querían un reporte de aquellas ciudades en las que podrían entrar. Cuando el Eterno dijo que toda la tierra, incluyendo esas ciudades, serían de ellos. También, de manera indirecta, estaban despreciando al Eterno porque dice que los hombres no digan la ruta que debemos de seguir cuando se había visto desde Egipto hasta ese momento que el Eterno lo guiaba, no sin dejar de mencionar que el informe de los exploradores sería más valioso que las palabras y promesas del Eterno desde Abraham hasta esa generación. Es decir, es más valiosa la opinión del hombre que los dichos del Eterno. ¿Cuántas veces he cometido este mismo error? Al leerlo no soy mejor que aquella generación y hoy en día es más sutil, pero es más común despreciar al Eterno. En esta misma porción leemos otra petición concedida y es la de Moisés. Cuando el Eterno dice que haría de él una gran nación, lo vemos en el 14.12 y Moisés pide en el 14.19 Te ruego perdones la iniquidad de este pueblo de acuerdo con la grandeza de tu misericordia así como fuiste indulgente con este pueblo de Egipto hasta aquí. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una petición y otra? Moisés no pidió para satisfacer su ego, sus pasiones, sus emociones, sino que buscó la voluntad del Eterno manifestada desde Abraham y que esa fuera cumplida. Si no había Israel, dicha promesa no sería cumplida. Por otra parte, se acercó al Eterno de manera muy sabia y con mucho respeto, recordando que él es bueno, es misericordioso y que actúa en justicia. La fuente de todo lo bueno viene de Hashem, nuestro Padre, dice Tehilim 81.11, Yo soy el Eterno tu Dios quien te hizo salir de la tierra de Egipto. Abre ampliamente tu boca y yo la llenaré. Pero para ello debemos acercarnos a él. ¿Estamos listos para presentarnos delante del Eterno? Recuerda lo que dice Michele 28.9, Quien se niega a escuchar, es decir, a obedecer la Torah, sus plegarias también son una abominación. Es decir, debe haber una integración entre nuestras acciones y peticiones porque cuando seguimos la Torah sabremos qué pedir, cómo pedir y cuándo pedir. Hoy en día, tenemos tres tipos de plegarias. Una es de acción de gracias, otra son oraciones de alabanza y por último tenemos las oraciones en donde pedimos por nuestras necesidades diarias. No debemos sobre materializar ni sobre espiritualizar nuestras oraciones. Como dice Pirkei Abot 3.17, Si no hay pan, no hay Torah. Aunque también está escrito en Devarín 8.3, Por eso te afligió y te dejó padecer hambre. Te hizo comer el maná que tú no habías conocido ni lo conocieron tus padres para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Eterno. De esto vive el hombre. Por lo tanto, debe existir un equilibrio entre ambas peticiones que son válidas. Dice el rabino Abraham Joshua Heschel que con la oración nos hacemos comunicables con Dios. Dice de la siguiente manera él, La oración es una emanación de lo más precioso que hay en nosotros hacia él, la efusión del corazón ante él. No es una relación entre persona y persona, entre sujeto y sujeto, sino un esfuerzo por convertirse en el objeto de su pensamiento. Continúa diciendo, La oración es una respuesta a Dios. Aquí estoy yo y este es el registro de mis días. Mira en mi corazón, mira en mis esperanzas y en mis arrepentimientos. La oración nunca termina porque la fe nos dota de un anhelo audaz que él se acerque a nosotros y se nos acerque como un padre, no solo como un gobernante. El propósito de la oración es llamar su atención, es ser escuchado, ser entendido por él, no para conocerlo, sino para ser conocido por él. En otras palabras, cuando oramos, unificamos el cielo con la tierra, es decir, unimos nuestra conciencia con nuestro cuerpo. A tal punto, como dice Teivin 35.10, todos mis huesos dirán, Señor, ¿quién como tú? En este punto, nuestra oración, no solo es rezada por nuestra alma, sino por todo nuestro ser, es decir, cuerpo y alma. Yeshua dijo, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchadas por sus muchas palabras, no sean como ellos, porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Cuando hablas a solas con Dios, ¿qué pides? ¿Unificas el cielo con la tierra? Dios es nuestro padre, ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas ser salvado de una situación dolorosa, una enfermedad, un problema económico? ¿Estás lidiando con un vicio o una adicción? ¿Necesitas ser sacado del pozo de la desesperación y angustia? Te pregunto, ¿qué esperas para hablar con las entrañas y con tus huesos, con nuestro avino malqueino, nuestro padre y rey? ¿Cómo puedes presentarte delante de él, simple, con justicia, amando la misericordia y siendo humilde delante del eterno? Mikeas 6, 6, 8. Los hijos de Coré, en el Salmo 42, lo expresan de manera tan hermosa su petición, la cual es mi oración día a día. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompaña. Creo que esto es lo que necesitamos para vivir plenamente. Shabbat Shalom a todos.